La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Jacobi Sanders, indicó que el incidente revela mucho más sobre el dueño del restaurante que sobre ella. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Jacobi Sanders, reconoció en un tuit que le pidieron que se fuera de un restaurante en Virginia el viernes por la noche. Según Sanders, el propietario de The Red Gen en Lexington, Virginia, le dijo que se fuera, porque trabajo para Arroba Potus y amablemente me fui. Sanders señaló que el incidente revela mucho más sobre el dueño del restaurante que sobre ella. Siempre hago lo mejor posible para tratar a la gente, incluso a aquellos con los que disiento, respetuosamente y seguiré haciéndolo. El periodista de La Voz de América, Steve Herman, informó en su cuenta de Twitter que una mesera del restaurante confirmó el altercado. Voz de América, Redacción Fuente, VOA Noticias